Y si mañana cambias tu realidad, ¿cómo sería todo? Y si mañana cambias tu vanidad en diferentes modos Dices que has perdido el don, que no hay nada en el amor Dices que el pasado fue el mejor Respira hoy Vive siempre en el presente, sin temor A sentirte diferente, grítalo Por siempre, por siempre Y dímelo, dime qué te sientes Quizá mañana no vuelvas hacia atrás y mires el futuro Quizá mañana es una realidad y cambies tu mundo Dices que no hay nada más, solo ves la oscuridad Dices que la vida se te va Respira hoy Vive siempre en el presente, sin temor A sentirte diferente, sin temor Por siempre, por siempre Y dímelo, dime qué te sientes Dices que no hay nada más 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 Respira hoy Respira hoy Vive siempre en el presente, sin temor A sentirte diferente, grítalo Traelo por siempre, por siempre y dímelo Dime que te sientes mejor Te sientes mucho mejor Dime que te sientes mejor Te sientes mucho mejor Dime que te sientes mejor Dime que te sientes mejor